Ya, ya empezó Estamos en vivo en directo a través de la multiplataforma digital Guayapampa en contacto a Guayapampa en directo Aquí en los delfines de la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú Se van conectando a todos nuestros seguidores de la multiplataforma digital Guayapampa en contacto a esta hora de la tarde Estamos en vivo y en directo A través de Guayapampa en contacto A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través de Guayapampa en contacto a la zona de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú A través del Perú A través de Guayapampa en contacto a la ciudad de Barranca con la orquesta La Voz de los Andes del Perú Gracias por ver el video. 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 Gracias.